¿Qué anillo de poder usarían los personajes de Dragon Ball? Parte 2 Hace unos meses hice un video donde les decía a qué corporación de linternas creía que pertenecerían a algunos de los personajes más icónicos de Dragon Ball, y hoy por fin les traigo la segunda parte, donde veremos más personajes, y cuál creo que sería su corporación de linternas. Freezer sería un linterna amarillo por el miedo que infunde, incluso la raza Saiyajin le teme. También podría ser un extraordinario linterna naranja por su gran ambición y deseo de conseguir poder. Majin Ball igual que en el caso de Freezer, podría ser un muy buen linterna naranja o Yellow Lanter, pero considero que el que le queda mejor es el naranja, ya que solo quería más comida, por ende era ambicioso en ese aspecto, aunque actualmente un Indigo Lanter también le quedaría bastante bien a Boo. Broly, de este está más que claro que sería un Red Lanter, es un ser lleno de odio, que incluso es capaz de aumentar su poder mediante su ira, sería de los linternas rojos más poderosos, incluso no descartaría que se volviera el más poderoso. Milk, la esposa de Goku sería una Saffir Lanter, ya que algo que siempre ha predominado en Milk es su gran amor por su familia, en especial por sus hijos, así que llevaría un anillo rosa. Jirem es un personaje bastante poderoso, de los más fuertes que hemos visto en Dragon Ball Super, pues una fuerza de voluntad inquebrantable, por lo que sí sería un extraordinario linterna verde, incluso a mi parecer sería de los mejores. Cell tiene una sede incansable de poder, digo, su motivación era absorber a la mayor cantidad de personas para volverse más poderoso, por lo que sería un muy buen linterna naranja. Androides 17 y 18, ambos serían unos Indigo Lanters por su pasado como villanos, ya que actualmente ya están más del lado de los buenos, pero en sus días como villanos hubieran pertenecido a lo siniestro, Cor. ¿Qué les parece esta lista? ¿Creen que sí portarían el anillo mencionado? ¿O cuál le agregarían? ¿O cuál le pondrían ustedes? ¿Qué otros personajes de Dragon Ball creen que podrían portar un anillo de poder? ¿Y cuál? ¡Bye!